Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas. Oigan, ¿qué creen? Me pasaron otro chismecito de pastel. Otra expectativa y realidad. Pero Broca se puso bueno el chisme ahí en los comentarios. Vamos a verlo. Hola amigos. Vengo a salvarles la vida para que no les vendan pasteles cricosos como a mí. Sí. Había encargado un pastel a una tipa que la verdad su trabajo se veía muy bien. Y pues le encargué un pastel de South Park. Y le especificé cómo lo quería hasta le rayé la imagen y se lo volví a recordar. Y los pagos los hice a tiempo. Y pues la tipa lo hizo como quiso. Y pues así quedó mi pastel cricoso. Y la persona nunca me respondió. Y pues la verdad no pagué poco para ese pastel para que no los estafen. ¿Qué onda con su palabrita esa de cricoso? Y bueno, aquí podemos ver el pastelito que ella pidió. ¿Verdad? Y esto fue lo que le entregaron. O sea, estamos de acuerdo que en los pinitos pues no es igual. ¿Verdad? El otro se ve así como que craquelado, ¿no? Los pinitos. Y este... Vamos a ver qué fue lo que pasó en los comentarios. ¿Qué fácil es hacer la publicación y no etiquetarme en ella? Eso es de mal gusto, amiga. ¿Vienes a difamarme y llamar a mi pastel cricoso? Solo porque estabas molesta de que seguramente el Didi que te entregó el tu pastel te cobró mucho más de lo que se había cotizado. Las personas siempre hablan desde su versión. Pero, ¿por qué no dices que hiciste esperar al conductor casi una hora con el pastel? Y no nos respondías. Ni siquiera tuviste el tacto para informarnos que no estabas en el domicilio. El pastel se te hizo como lo solicitaste y se te informó que no hacemos réplicas porque cada persona trabaja de manera diferente. Tenemos varios años haciendo pasteles y jamás hemos tenido tema con nuestros diseños. Pero tu molestia fue pagar el envío. Que por cierto, hasta hoy leíste esa información siendo que se te envió desde el 13 de julio y que no es completamente igual. Y segunda, los pasteles no están en el suelo. Se toman las fotos desde una barra de cocina. Y sin más, nuestro trabajo habla por sí solo en nuestra página de Instagram. Lamentamos mucho tu molestia y qué mal que solo vengas a decir que mi pastel cricoso. Y solo vengas a querer dar tu versión porque me tuvieron que venir a informar que me estabas quemando. Y no tienes el valor de etiquetarme. Buen día. Disculpe, no alcanzo a llegar a recogerlo. Se lo pueden regresar y más tarde me lo podrían mandar. Yo le pago lo que falta. Es que es un servicio de plataforma ajeno a nosotros. No podemos hacer eso. ¿En dónde se encuentra usted? Para que se lo puedan enviar. O alguien en recepción que lo pueda recibir. Que lo deje con la portera. Es que lo van a cancelar y lo tendrán que dejar en las oficinas de Didi. Disculpe, ¿me podría decir algo? Por favor. Paola, me lo hiciste mal y lo de Didi no era tu problema. Y sí pensé que era gratis el envío pero después vi que no y no te hice problema con eso. A él fue al que le pagué y no tuve problema con él. El pastel no se hizo como yo te lo pedí. Y me confié por tus publicaciones en Instagram. Me pareció lindo pero el mío parece que me lo viste en un día y te lo repetí y te lo encargué una semana antes y te hice bien los pagos. Y todavía tu pastel en el suelo. Yelena, pero bien que te lo vas a comer. César, mi otro coraje que ese ni comerlo se puede. Ya no se enoje y disfrute el pastel. Yo he pedido y el diseño es lo de menos. Lo de adentro, no hombre, está riquísimo. Hasta va a volver por otro. Como yo lo he hecho. Saludos. Ay no, amigues. No te lo comas. Ha de ser su vato para defenderla así. Perro oso. La neta está bien ulero el pastel. No es lo que pediste y punto. Qué bueno que hiciste la publicación. La verdad te daría una respuesta pero con esa foto no te puedo tomar en serio. Lo siento. Buenas noches. César, cuácala, qué conformista eres. Digo, si pagas por algo es para que te den un buen servicio. No esas porquerías. Paola, yo no le aceptaría la queja a una persona a la que ya se le explicó que es una barra de cocina y sigue acusando que es en el suelo. Allí está todo. La ignorancia sale a la luz. Capaz que le explicaste todo con detalle como ya mencionaste y su falta de comprensión es lo que falló. Tus trabajos parecen planeados comparado con el mío. Mi enojo es que me vendiste algo que lo has hecho como querías sin preguntarme si ese era el personaje. Tú fallaste y todavía me dices que eso fue lo que pedí y venderme una mentira. Sí se le explicó y se le envió la información desde el momento que pidió informe. Siempre es así porque ya sabemos cómo son algunos clientes. Sí leí eso. Solo te pregunté la entrega es gratis y no. Y pues dije ok y ya no quieres esconder tu pastel cricoso con lo del Didi. Paola, tu pastel está muy feo. No justicia el que no sea réplica. El pastel está muy muy mal decorado. No quieran tapar el sol con un dedo. Se realiza el pastel. Estéticamente se ve fatal. Y bueno, esta es la captura que le mandó. A Dice le seguiría el de 15 personas. Está la información para levantar pedido y los sabores que manejamos. Solo podrían ser comestibles en 3D. ¿Qué precio sería? Me gustaría que el pastel, los tres personajes no fueran comestibles. No entendí el punto que ella menciona. Que no se lo puede comer. ¿Por qué no se lo puede comer? Ella nada más especificó que los personajes no fueran comestibles. ¿A poco no se pueden comer el pastel? Pero bueno, aquí les voy a dejar el pastelito para que lo vean. Y les digo, bueno, a mi punto de vista, ¿verdad? A mi parecer, lo único diferente son los pinitos. Vamos a ver el otro. Ah, ok. Y esta parte de aquí, lo blanco. Este. Aquí se ve bien parejito así, ¿verdad? Y acá no se ve así. Pero si ella dice, ella le especificó que no iba a quedar igual, ¿verdad? Así, sino que era una réplica. Entonces, ¿cuál es su molestia? Malo es que, como otras que dicen, sí, va a quedar igualito. Y les mandan unas atrocidades de pasteles. Pero en este caso, ella le dijo, te voy a hacer una réplica del pastel porque no todas trabajamos igual. Me hubiera gustado que me pasaran las capturas que la chica pastelera estuvo pasando, pero el grupo es privado. Entonces, no puedo entrar. Solamente me pasaron algunas capturas. Pero bueno, si la pastelera dice que ella se lo especificó, vamos a darle un voto de confianza. Ahora, juzguen ustedes, ¿verdad? Gracias.